Música 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 El doctor Ricardo Vaquero es licenciado en Psicopedagogía, posteriormente obtiene un diploma de estudios avanzados en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente Ricardo es profesor titular regular de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Es investigador del programa Escuela, Diferencia e Inclusión del Centro de Estudios e Investigaciones de la Universidad Nacional de Quilmes. Ricardo Vaquero también es docente en diversos posgrados y maestrías de universidades nacionales y extranjeras, entre ellas Flaxo y es autor de libros muy interesantes y fundamentales. Empezando por Vygotsky y el aprendizaje escolar, también ha publicado Introducción a la Psicología del Aprendizaje Escolar, con Margarita Limón, Dialéctica y Psicología del Desarrollo del Pensamiento de Pelletti Vygotsky, en esa autoría tan interesante de trabajos con José Antonio Castorina. Y bueno, una diversidad de capítulos y artículos sobre psicología educacional y temas educativos. Les pido por favor un aplauso para dar inicio a la conferencia del doctor Ricardo Vaquero. Se me invitó de algún modo a tratar algo que está en el módulo 1 de la propuesta de curso de Psicología del Desarrollo Infantil, que se está presentando como propuesta, y que para mí me parece con mucho acierto, intenta contextual, epocalmente, históricamente, los surgimientos de la psicología del desarrollo, y también de algún modo educacional. Y yo voy a intentar mostrar que, como se me sugiere, que uno de los problemas sobre los que más impactará probablemente sea el de la evaluación de las capacidades de los sujetos, de las capacidades para aprender de los sujetos. El arsenal primero que en Psicología del Desarrollo y Educacional hemos refinado, fue aquel arsenal psicométrico, ¿no?, el heredero de las psicologías de la inteligencia, de la psicométrica de Binet, pero en donde más nos hicimos expertos fue supuestamente en evaluar las competencias de los niños. Y con aquel afán, Binet era un hombre bueno, pero las consecuencias de la obra de Binet es el problema, ¿no?, el Binet tomado por los americanos, ¿no?, la estandarización de esas pruebas, la combinación del intentar evaluar inteligencia con todas las hipótesis racistas y hereditaristas de la época, la presunción de que los sujetos que no fueran de las asarias o sajonas deberían tener necesariamente un cociente inferior. Se conocen el texto de Leo Camin, ¿no?, de Ciencia y Política del Cociente Intelectual, un texto de los 74, 75, que fue, llevó a desmitificar todos los estudios de los hereditaristas, ¿no?, con respecto a la asociación entre etnia y cociente intelectual, lo que le valió que casi lo mataran, ¿no?, lo lapidaran a este pobre hombre, ¿no?, de un académico americano. Y él recuerda que ya mostraba estadísticamente que las cifras de Cyril Barth eran inconsistentes, que le daban correlaciones, recuerda a Cyril Barth en Inglaterra mostrando los estudios sobre gemelos monocigóticos y que le daban alevosas correlaciones en sus competencias intelectuales. Él estadísticamente mostraba que eso era falaz, era imposible. Y eso era Cyril Barth, ¿no?, el inglés es un tocable. Con el tiempo, ustedes saben, hasta los biógrafos de Cyril Barth mostraron que Cyril Barth había mentido en los datos. Es más, había mentido acerca de qué ayudantes habían sido sus colaboradores que habían hecho los estudios. Había mentido, básicamente. Ahora, nadie adyuntó la mentira, porque los trabajos de Cyril Barth daban resultados que coincidían con el sentido común de la época, ¿se entiende?, de que la inteligencia debía ser básicamente hereditaria, no movible, como rasgo, y sensible también a las diferencias raciales. Entonces, como mientras los estudios dieran eso, nadie sospechaba de la metodología que se usaba. Luego, en ese tan bonito libro de Stephen Bull, ¿no?, de la falsa medida del hombre, esto vuelve a parecer retomado y contado con creces. Es una literatura que es recomendable hacer para estar prevenidos de cuál fue nuestra madre, que será nuestra madre y habrá que quererla, pero fue así, ¿no? Era una madre que tenía sus cosas, ¿no? O sea, nuestra madre era muy racista, nuestra madre era muy prejuiciosa, nuestra madre era muy etiquetante, pero así fue. Por eso, quisiera mostrar estos alcances y límites también entonces de nuestros abordajes sobre un tema que es más amplio, que es el del fracaso escolar, sobre todo, que podemos llamar de tipo masivo, y dentro de ellos, ¿qué discusión se dio con respecto a la educabilidad de los sujetos? Quisiera mostrar también, que es algo que tiene como iluante el enfoque también que están dando en la línea psicológica, que es probable que los enfoques de tipo sociocultural puedan dar pistas para superar ciertas visiones reduccionistas o decisionistas de lo psicológico, ahora vamos a hablar un poquito más en eso, pero no todos los enfoques socioculturales, y no por sí mismos, sino de acuerdo a cómo los pongamos en uso, a cuán sutiles seamos, y eso debería ser una buena advertencia para que no nos ocurra con esos enfoques lo que nos ocurrió con la teoría pialletiana, que creíamos que piallet sí contenía una cantidad de claves para resolver lo educativo, y en verdad era, bueno, nos dimos cuenta, a veces un poco tarde, que había que reparar en los aspectos funcionales más que los estructurales, que había que reparar, bueno, no voy por allí, pero una cantidad de cuestiones que nos pueden repetirse aquí, ¿se entiende? A eso iba loco sostener estos enfoques, como bien Frida decía, como hipótesis de trabajo, como hipótesis de trabajo que parecen potentes, pero que seguramente son limitadas, que ayudan a iluminar una serie de problemas que hoy juzgamos relevantes, pero que pueden estar opacando otras series de problemas que también pueden ser relevantes. Bien, entiendo que estos enfoques, en la medida en que nos ofrezca una mirada, ahora vamos a ir a eso, no naturalizada de los espacios escolares y del desarrollo, sí serán seguramente enfoques potentes para el tipo de trabajo que tenemos delante, que es cómo ofrecer herramientas de análisis, de lectura, de lo educativo, de lo psicológico, tal vez colaborar en fortalecer estrategias también educativas, pero con la cautela esta de advertir que el espacio escolar no es un espacio natural, ni el desarrollo de su profesor natural. Y esto vamos a ver que tiene una consecuencia importante para pensar el tema de la educabilidad. Yo lo que voy a hacer es, primero, que nos sumerjamos un poco en este tema de fracaso escolar y educabilidad, pero que lo usemos luego como pretexto para realizar el problema de las relaciones entre psicología y educación, porque me parece que ese es un marco más amplio, más general, que nos genera criterios para cualquier tema ya, no solo este, pero este como es especialmente duro e impactante, es bueno que lo tomemos como un organizador. En general tendemos a hablar de fracaso escolar de tipo masivo, porque por la ambigüedad del término, ustedes ya bien saben que la etiqueta fracaso escolar es una etiqueta muy discutida, por su ambigüedad, por quién es el que fracasa, si la escuela, los niños, pero luego de investigar mucho en este tema, no sé qué les ha sucedido a ustedes, me han dado cuenta que es mejor conservar el término, porque a veces son peor los eufemismos, ¿entienden? Porque parece que no se termina de entender de qué hablamos. En cambio, cuando hablamos de fracaso escolar, todos tenemos claramente ciertos acuerdos referenciales, me parece. Generalmente entendemos que por fracaso escolar, digo masivo, es decir, que afecta a la población de modo sustantivo, no una dificultad de aprendizaje específica de un niño, sino el fracaso que afecta a la población de modo considerable, generalmente lo podemos ver en los índices de abandono o de exerción, dicen que también ustedes usan ese término, la repitencia, claro. Lo que como consecuencia de ello, no sé aquí, también se llama sobredad, que es lo que solemos llamar que es el desfase que se produce entre las edades reales de los niños y las edades teóricas que deberían tener de acuerdo al sistema de expectativas escolar y al régimen grabado de enseñanza. Bien, también entendemos, generalmente bajo el fracaso escolar, los bajos rendimientos, el hecho de que tengan pobres logros los alumnos. Este es un punto de particular importancia, porque a veces los bajos rendimientos no están siempre reflejados en la estadística, porque lo conversábamos en otros ámbitos. Entonces, es una práctica bastante usual que los, sobre todo los maestros que trabajan con niños y jóvenes de sectores populares, muchas veces aprueben, promocionen, acrediten a los niños niveles o grados de escolaridad, aunque no hayan llegado en verdad a los aprendizajes esperados. Y lo hacen por muy diversos motivos. Yo comentaba que habíamos hecho a veces algunos estudios de casos, porque nos extrañaba el hecho de que nadie parece estar de acuerdo con promover un niño si no ha aprendido lo que correspondía a su nivel. Y sin embargo, es muy habitual la práctica de promoverlo. Entonces, ¿por qué razón la gente o se ve obligado a decir eso? La hipótesis aquí sería, bueno, que los alumnos son alumnos en tanto están situados en una institución como la escuela y se comportan también como se espera de ellos, ¿no? Y nosotros también tenemos, estamos esperando, de hecho, que ellos no aprueben, ¿se entiende? Es decir, aun cuando lo hagamos con las mejores intenciones, es obvio que tenemos la expectativa de que ellos no aprenderán, ¿sí? Lo que no nos damos cuenta es que esa baja expectativa no viene de gente fascista, etiquetante, racista. A veces viene, y eso es lo peligroso, de gente buena, como todos los que estamos aquí, seguro. De buena gente, ¿no? Progresista, que tiene las mejores intenciones, que está preocupado por generar prácticas inclusivas. Y aun así, no lo logramos. Y entonces también, a pesar nuestro, tenemos esa pobre expectativa sobre la condición de los niños. ¿Se entiende? Ese es el punto que yo quisiera trabajar. Como nuestras psicologías nos han dado bastante pocas herramientas para pensar esto, y muchas al contrario, para ser pesimistas sobre los niños. Y ver en qué medida, si algo podrá destrabar ese sentido común, ¿no? Tenemos estudios muy buenos, hechos también sobre algunas comunidades indígenas en Argentina, donde los niños, como ustedes muchos, puestos en la escuela, no abren la boca, parecen niños mudos. Hay veces que los maestros nos dicen, no saben hablar. Y dicen, ¡uh, les mucho, ¿no? Y es que efectivamente no hablan. Sienten la cultura escolar como una cultura muy intimidatoria. Sienten que realmente no deben exponerse, que saben que exponerse en la escuela es riesgoso, porque se evalúa todo lo de uno, ¿no? Su origen social, su cultura, su condición social, cuánto se sabe o no se sabe, si uno se expresa bien o realmente o no, cuánto domina la lengua que la escuela pretende que uno domine. O sea, hablar en la escuela, no es cualquier cosa. Entonces, tenían niños que no hablaban en absoluto. Se les ocurrió en un proyecto, darles a los niños una grabadora y que se la llevaran a su casa. Y cuando volvían, los registros de la grabación eran enormemente locuaces los niños. Y literalmente hablaban hasta, no como loros, pero sí hasta con los loros en lugar. ¿Entiendes? O sea, hablaban y hablaban con los animalitos, se colababan. O sea, no tenía absolutamente nada que ver con un problema lingüístico, ¿se entienden? Hay que ver con un problema de cuánto inhibía el contexto escolar. Ya sé que esto es lo nuevo para ustedes, pero lo traigo a colación porque para nosotros eso a veces conforman ellos, doctras, y no a veces el núcleo del problema, ¿se entienden? Ahí hay pistas acerca del núcleo del problema. Pero para nuestra psicología del desarrollo educacional estándar eran como anécdotas, anécdotas románticas que cada tanto reivindicaban un poco románticamente al niño indígena, al niño pobre, o sea, con moralejas positivas. Pero ahí hay cuestiones que a mí me parecen nodales de estos enfoques. Bien, hay autores que nos dicen que también nuestra etiqueta de fracaso escolar es una etiqueta porque las situaciones de fracaso que llamamos fracaso son tan variadas y son tan heterogéneas entre sí que es difícil también darles un solo nombre porque la ilusión de hablar de fracaso escolar en términos generales es que también uno lo cosifique y crea que haya también causas o soluciones generales a ese fracaso. Es decir, lo que llamamos fracaso en verdad es básicamente estos indicadores referenciales pero no tienen por qué estar unidos conceptualmente lo que dice este hombre. Es decir, esto para nosotros, insisto, indica una referencia común pero no necesariamente sea posible conceptualizarlo de manera común. Lo que sí podemos hacer es analizar qué concepciones, qué significaciones, qué razones justamente genéricas se han dado a los motivos del fracaso escolar. Eso sí podemos hacer. Es decir, distinguir entre un acuerdo referencial de qué estamos llamando fracaso de cómo lo hemos significado, ¿se entiende? Es decir, cómo lo hemos teorizado. Así sea una teoría más corriente, no sofisticada, es decir, una teoría cotidiana, una forma de pensamiento sobre eso o a veces versiones más sofisticadas. ¿Se entiende? Esto es una propuesta que les haré que es distinguir lo posible siempre entre este acuerdo referencial y el modo en que significamos esto. ¿Se entiende? Una cosa es que nos ponemos de acuerdo que hay muchos niños que les va mal en la escuela y otra cosa es por qué razón les va mal en la escuela. ¿A qué atribuíamos eso? Incluso el hecho de llamarlo fracaso, por eso decíamos, lo usamos como una etiqueta referencial porque ya está connotando ambigüedad, ¿no? Si fracasan los niños en la escuela, si es genuina la lógica del fracaso-éxito, si eso tiene razón de ser, desde ya que podemos questionar eso. Bien, podríamos enumerar brevemente tres concepciones sobre el fracaso escolar, podríamos hablar de que una concepción clásica ha interpretado siempre el fracaso escolar en términos de variables ligadas al individuo, a los sujetos. Es decir, que aun cuando el fracaso fuera masivo, es decir, cuando fuera mucho si usted lo fracasara, la explicación última pasa por déficit que portan al fin los sujetos. Eso ha sido llamado, ustedes saben, modelo patológico, individual o médico clínico, que es la broma que yo hacía con respecto a las dis, ¿no? Que un niño le va mal en matemática porque tiene discalculio, le ha ido mal en la aprendizaje de la lengua porque es disléxico. Ya aparecerán los discibernéticos, los que le va a llamar la alfabetización digital. Eso lo decía María Angélica Luz, ¿no? O sea, lo claro es que los niños siempre han sido disfuncionales, ¿no? A la escuela, siempre han sido disal, ¿no? Y lo que es interesante notar es que en verdad estas enfermedades escolares, entre comillas, esta nosología escolar y permítanme que diga algo que parezca trivial y luego lo desarrollaremos y veremos que no, son imposibles sin la escuela. Es muy importante esto. Es trivial, ya no sé que es trivial, que no tendría sentido la dislexia, la discalculia y demás sin la escuela. No tendría sentido en el sentido de que tal vez ni siquiera existirían como entidades y eso las vuelve enfermedades extrañas, ¿se entiende? Porque una cosa es que la escuela, como comentábamos ayer, detecte miopes, ¿se entiende? Porque usted pone al niño no alcanza a ver la pizarra y dice, mire, la escuela detectó la miopía del niño porque no puede ver, pero la miopía era algo que portaba el niño, ¿no? Supongamos así. Ahora no estamos tan seguros de que la escuela en el mismo sentido detecte una suerte de discalculia, una suerte de dislexia o ahora una disfunción cerebral mínima o ahora un trastorno tensional o una hiperquinesia, el síndrome de hormigas en el traste lo llamamos en Argentina, ¿no? Es decir, nuestra fervor porque los niños se quedan quietos básicamente, Es un problema de época, ¿no? se comprenden todas las maneras que hemos tenido de etiquetar las supuestas anomalías de los niños. Estamos muy esforzados y preocupados porque los niños no sean niños o dejen de estarlo pronto, ¿no? Que pronto crezcan, que pronto se quedan sentados, que pronto atiendan, ¿no? Que dejen de molestar ya de que no ocupen tanto tiempo, pero eso ya no es un niño, eso ya es un tío, qué sé yo, un hermano, pero no es eso, ni ni siquiera un hermano menor. Segunda hipótesis sobre el fracaso escolar. El fracaso escolar parece ahora que se ha reconocido su asociación con las condiciones sociales de vida de los niños y que ya tanto no deberíamos sospechar tanto, por lo menos no solo de los cerebros de los niños, por decir así, ¿no? Su maduración, sus ritmos y demás, sino que lo que deberíamos poner bajo sospecha ahora son las condiciones de vida de los niños, como están siendo los niños socializados, si vienen de buenas o malas familias, estoy siendo un poco irónico, si es ni aviones, hasta lo decimos en jerga técnica, sociológica, ¿no? ¿Cuánto capital cultural traen? Bueno, porque no se puede ver la visión para domesticar. Nuestra segunda consecución entonces, en vez de sospechar de los cerebros, parece que sospecha de las familias, de las cenas, de las lenguas, del capital cultural. Esta es una posición que hay que mirar con mucho cuidado porque es muy atractiva, es muy atractiva porque está en realidad, a diferencia de la primera, está denunciando las condiciones muy tremendas de vida de nuestros niños y jóvenes. Nos está diciendo, miren, una buena parte del fracaso de estos niños se explica porque claro, proviene de hogares muy precarios o no de hogares, o su condición de vida es muy dura, indudablemente están en desventaje con respecto a una otra cantidad de niños. ¿Me siguen hasta aquí? El punto es cuando este argumento se transforma en que los sujetos que no provenen de un hogar medianamente formado o de un mínimo capital cultural o de un mínimo código, no, por decirlo así, se los transforman en sujetos no educables. ¿Se entiende? En sujetos que portan ya déficit que ya no son neurológicos o culturales o se suman a los neurológicos o los culturales o por los culturales vendrán los neurológicos o en murias de nutrición o lo que sea. Y entonces es algo que era al inicio una denuncia progresista por la condición de vida de los niños y pelear porque mejore, claro como no, se transforma de golpe en algo que es toda una responsabilización de la escuela porque concluye en que mientras no mejore la condición de vida de esos niños poco puede hacer la escuela o a lo sumo compensar ciertos déficits pero como si ya se tratará de un tratamiento clínico ¿se entiende? De un lugar más bien asistencial a niños con déficit y no un lugar en donde podríamos en uso una práctica pedagógica potenciadora. ¿Me siguen? Por eso esta segunda concepción es muy delicada porque no es muy atractiva y por eso debemos discutirla porque también es opinable de lo que yo estoy diciendo ¿no? Hay quien pueda decir no, bueno pero ante una condición durísima de vida realmente la escuela poco puede hacer y eso es cierto pero hay que tener cuidado algo que nos recordaba un filósofo con Miguel Benazellar ayer nos conversábamos también que es lo que él llama que en epistemología existe otro autor que ahora no recuerdo que lo llama terrorismo epistemológico es una buena idea que es sembrar terror para poder pensar o sea no dejar pensar en verdad que son los ejemplos terroristas él dice claro cuando yo vengo con el caso de niño que ha sido abusado es violado la madre es alcohólica el padre le pega lo han echado de la casa no tiene hogar no come hace tres días entonces ahí me dicen ¿y usted quiere que aprenda? le digo bueno sí claro pero es que señor no es que no puede aprender o crío no puede vivir claro está usted en una situación claramente crítica y ya sé que son muchos los niños que están haciendo eso en crítica y requeriría de una intervención múltiple y que por supuesto no se agotará en lo escolar pero aún así si se prolonga esa situación del niño ¿qué hace usted? que encima lo echará de la escuela ¿se entiende? que es el único ámbito que queda en donde pueda haber alguna alternativa distinta ¿se entiende? aún así pero supongamos que se tratara de esos casos tan críticos bien pero esos casos críticos no son todos nuestros niños pobres y sin embargo veremos documentos de época por desgracia de hasta organismos internacionales preocupaciones académicas en donde esta sospecha por la locabilidad de los sujetos se extiende no a esos casos críticos puntuales que ameritan una intervención urgente sin duda sino a la condición social de vida de la mayoría de los pibes de sectores populares e insisto en esto y por eso es que hablábamos de fracaso masivo que se comprende para distinguirlo de las intervenciones que si sin duda meritan una fuerte clínica en el sentido de una canción específica a situaciones muy alevosas pero cuando extendemos la sospecha ya al conjunto de la población por el mero hecho de pertenecer a sectores populares que son indudablemente crecientemente castigados a ella da la impresión de que es una puja intersectorial como que los responsables de educación están diciendo mire no me pida a mi que yo mejore los rendimientos educativos mientras usted no logre que los funcionarios de economía de desarrollo social me mejoren la condición de vida de los niños mientras usted no me mejore la condición de vida de los niños no me pida a mi que yo mejore los rendimientos escolares lo que María Ángelica Luz de vuelta a cito esta doctora ha señalado con mucha razón es que esta segunda concepción de fracaso escolar que aparentemente está centrada en razones sociales de fracaso no está centrada en razones sociales de fracaso porque al fin vuelve a decirnos que los niños fracasan porque ellos portan déficit en este caso sociales culturales lingüísticos familiares a que va la doctora a lo que nos está diciendo ya termino con esto una tercera concepción es que lo que está traído aquí y esto es de suma importancia es la escuela lo que está traído de esta argumentación es que precisamente cuando buscamos razones del fracaso las buscamos en el niño o en el cerebro del niño o por abreviar en la familia etnia o origen del niño pero la escuela la escuela parece es como si fuera un hospital que le diga al niño no mire usted está viniendo muy enfermo yo así no lo puedo curar no me venga tan enfermo y yo probaré de curarlo usted es incurable al fin y al cabo decir que alguien es ineducable no es eso y estamos hablando de la escuela básica pública común que alguien quiere hacer un pozo y así todo estamos hablando de el acceso estamos hablando de términos antropológicos de algo muy importante que es como recordamos que le decimos mire tú vienes de un hogar que es tremendo y le hemos mostrado como haré yo con el mundo una mano en el hombro con cara psicopedagógica de psicopedagógico esa cara de yo te comprendo más que tú realmente yo miro tengo una profundidad mirada que te entiendo entiendo tu alma como tú no puedes yo miro al mundo y le digo yo sé el mundo tú vienes de una familia tu madre es prostituta perdón es un ejemplo tu padre es alcohólico a ti te han abusado yo sé que te apalean diariamente en tu barrio debes entrar armado tráficas droga para poder sobrevivir y sí, ya sé ya sé estás en la condición durísima pero además mira yo te he tomado una prueba psicométrica tú me das un poquito descendido mira yo no quiero que te ofendas pero tú eres a ver ¿cómo decírtelo? a ver ¿has visto mi net? ¿has leído algo? todo el mundo bien eres un retardado mental ¿no? pero leve leve es un retardado mental pero leve tú pon atención a que es leve si es reversible no lo sabemos está un poco discutido pero no te preocupes porque es leve o sea me llevarás toda la vida pero bueno te molestará levemente digamos ¿me entienden? ¿no? la dramatización ¿no? pero más o menos es decirle a alguien que viene en condiciones pésimas de vida y además anunciarle mira por esas mismas condiciones no, no, no la escuela no creo que mucho pueda darte ¿no? porque tú debes poner algo tuyo ¿no? un mínimo ¿no? ¿y cómo es eso? un niño en las escuelas básicas ¿entienden? les pido que presten especial atención que muchos documentos que surgieron en los años 2000 no casualmente post-90 post-auge de las políticas neoliberales aparece bajo la figura de la corresponsabilidad de la sociedad civil y al Estado en la promoción de la educación ¿me siguen? porque suena bonito ¿no? ahora ¿qué es la corresponsabilidad de la sociedad civil y al Estado en el caso de los niños de los que estamos hablando? ¿qué es? que los padres se dan cargo vengan aquí y los padres están igual o peor que los niños o vienen de una escolarización igual que esa o cada vez que los llamamos es para retarlos o para que firmen actas donde se comprometen a mandar el niño al neurólogo al psicólogo al psicopedagogo al terapista de lenguaje al ortopedista ¿no? y a punirlos estoy exagerando ¿no? ya sé que escuelas que trabajan de otro modo muy bien pero esa es la tónica general ¿se entiende? nosotros jamás nos llamamos a un padre para enterarnos un poco como es un niño fuera de la escuela ¿no? nosotros hemos hecho investigación sobre legajos escolares ¿no? legajos escolares es una carpeta que abrimos cada vez que interviene alguien sobre todo el profesional sí psicólogo psicopedagogo porque lo ha pedido en una escuela maestro entonces se abre como una especie de expediente judicial en verdad ¿no? donde dicen se acusa al niño de dismexico o de rapaz entonces empiezan a deponer casi todos son fiscales acusadores ¿no? muy pocos a modo defensivo pero allí hemos encontrado el peso decisivo que tiene ¿no? nuestro justamente discurso psicológico y a lo que digo es que cuando aparece la voz de los padres o de los mismos estudiantes fíjense ustedes es muy interesante ya no hay un mes que han estudiado esto es que ellos aparecen sí pero aparecen solo respondiendo a lo que les hemos preguntado cosas interesantísimas sobre la vida del niño como por ejemplo ¿a qué edad caminó? y cuando nos dice año y medio ¡ajá! año y medio y ponemos cara y bueno psicólogo bueno pero como que no que no tiene importancia pero ya el mundo vemos empezó a caminar en año y medio y aquí la empezó a hablar el mundito hasta los tres casi hasta los tres casi no ahora ya cierra todo ya básicamente no cierra todo ahora entendemos al mundo ¿no? claro pobre ¿cómo lo iba a ir así? pero van a ver que cuando aparece la voz de los padres nunca es por contar si el niño otras cosas las aprende ¿cuánto y cómo? que se sabe de memoria todos los seleccionados de México del año 60 en adelante ¿se entiende? no tiene ninguna problema de memoria pero sí no se acuerdan los ríos ni los ríos ni los volcanes de México dado por un texto bien la tercera concepción que nos dice María Angélica Luz apunta a que en verdad deberíamos estar atentos simplemente a que el fracaso escolar es inentendible si uno no ve las relaciones pero las relaciones específicas entre el niño y la escuela es decir como les decía lo que está quedando ausente en este modo de entender es justamente la escuela y decir la escuela no es poco la escuela no es meramente decir usted no está tomando en cuenta el ambiente usted no está tomando en cuenta el contexto bueno porque la hipótesis 2 parecía tomarlo en cuenta ¿no? fíjese la familia fíjese dónde vive fíjese cómo le habla fíjese cómo la han criado fíjese cómo bien vestido todo eso el ambiente pero acá no se está diciendo otra cosa ¿no? mire usted la escuela ¿eh? porque aprenden en la escuela es una cosa muy distinta aprender en otros contextos y lo que usted llama incompetente por no aprender en la escuela debería llamarlo en todo caso alguien ¿de acuerdo? tal vez incompetente para aprender en la escuela que no es lo mismo que incompetente en general o por lo menos debería llamarlo tal vez deberíamos ser más cálculos y decir encontramos a niños impotentes para aprender en la escuela o tal vez sea más justo decir encontramos a maestros impotentes para enseñar en la escuela muchas veces no solo estos niños ¿no? ellos son los que más nos surgen porque tienen menos recursos pero este malestar está siendo señalado en cualquier condición social ¿no? y casi en cualquier contexto bien esto nos llevaría a que junto a esto lo más grave es cuando aquella hipótesis dos de que son las condiciones sociales las que están afectando la posibilidad de los niños esto se transforma y lo verán en muchos documentos en una sospecha sobre la educabilidad de los niños tenemos documentos donde nos lo dice así dada la complejidad de la vida contemporánea las familias sobre todo en sectores humildes se ven en enormes dificultades de criar a sus hijos con respecto a las demandas de época y entonces fíjense se nos dice no están en condiciones de producir sujetos educables ¿me siguen esto? ¿no? estoy casi recitando de memoria documentos del ITU UNESCO 2001-2004 decía hay documentos presten especial atención a esto que nos dicen que las familias repito por tercera vez no están en condiciones de producir sujetos educables por estas condiciones de socialización básica se llega a decir incluso que el sistema educativo se dice tiene sus límites ¿no? y por lo menos tal como funciona ahora no puede garantizar que cualquier adolescente o niño que provenga de un medio marginal urbano pueda ser transformado en un alumno por ejemplo exitoso del nivel medio capaz de compensar todos los déficits con los que llegan los documentos de ITU UNESCO ¿me siguen esto? es decir allí hay una presunción de que los sujetos no son naturales ni universalmente educables se constituirán ineducables en tanto sea socializados adecuadamente en sus familias y eso claro yo no sé cuánta formación pedagógica tienen ustedes debemos tener todos formación heterogénea pero eso es una de las irreverencias solo capaz de protagonizarla a un argentino que efectivamente es quien dice estas cosas ¿por qué? porque no mía otro argentino ¿por qué? fíjense porque termino la sospecha sobre la educabilidad llegar a afirmar que los sujetos deben constituirse educables y que fundamentalmente no lo serán los que vienen de medios populares y que tienen pocas chances ¿no? a excepción de que la escuela varíe mucho en su forma de trabajo va contra toda la tradición filosófico-pedagógica ¿no? porque la educabilidad primero siempre fue considerado un atributo humano universal pero fíjense que tampoco era confundible con la capacidad para aprender con la que la estamos tradistiendo ¿se entiende? como que a raíz de que no aprende el niño en la escuela entonces no es educable porque ser educable significa hacerse cargo de una incompletud del humano de que a diferencia de los demás animales que también aprenden o no aprenden de que la capacidad de aprendizaje no es una distinción humana ¿no? podemos estudiar el aprendizaje en otras especies lo que parece ser distintivo es nuestro carácter educable pero nos cuesta enormemente pensar en lo educable no como escolarizable educable quiere decir constituirse en una cultura humanizarse constituirse como sujeto dejar de ser cachorro humano y transformarse en sujeto humano ¿se comprende esto? por eso en eso la coincidencia desde la filosofía más tradicional más trascendentalista hasta los modelos más inmanentistas ¿eh? hasta si ustedes quieren desde el psicoanálisis hasta nuestras corrientes socioculturales en todas ellas encontraremos que no hay manera de acceder a la subjetividad ¿se entiende? más que por el lazo con el otro por una mediación simbólica por la palabra por hacernos sujetos parlantes ¿se me comprende? eso transforma al cachorro el sujeto eso humaniza esa posibilidad del cachorro humano de constituirse en sujeto ¿verdad? esa es su educabilidad ¿me siguen en esto? el problema es cómo se las arregló la modernidad porque esto es bien propio de la modernidad para transformar esta concepción general sobre lo humano de la tradición filosófica en algo que es atributo solo de algunos ¿se entiende? por ejemplo la educación especial en la educación especial claro cuando vemos trastornos severos del desarrollo y demás comenzamos con no sé si usted trabaja en la educación especial pero recuerda las viejas clasificaciones todavía están en uso pero son viejas y a veces no en adiestrables entrenables o educables fíjense qué deslizamiento interesante se dio allí ¿a qué llamamos en este caso educable? aquel que podía progresar en la currícula escolar educable era aquel que podía ser alfabetizado tal vez que podía dominar el cálculo y ahí empezamos a hablar de grados entonces de educabilidad pero grados de educabilidad dentro de la currícula escolar ¿me siguen en esto? sí estaba diciendo cómo la educación especial ya se deslizó de la educabilidad como atributo universal a la educabilidad como atributo de algunos es importante esto y piensen que lo educable es lo que nos hace humanos por tanto una sospecha sobre la educabilidad en verdad es una sospecha sobre la propia humanidad o sea todo eso está cargado de sentidos muy potentes y Stephen Curry en aquel libro de la falsa pedida del hombre no sé si habrán visto el que cité dice algo muy bonito sobre la consecuencia fue muy bonito es durísimo pero algo interesante sobre la consecuencia de la obra darwiniana sobre todo en las psicologías evolutivas la medición de la inteligencia y dice claro Darwin nos trajo la idea de la presencia del mono en todos nosotros ¿no? todos tenemos un origen animal y eso nos colocó como el cristianismo en una especie de pie de igualdad ¿no? que tenemos todos un mismo origen hermanado ¿de acuerdo? en este caso hermanado en el mono bien hasta ahí venía todo bien era muy democrática la idea todos ¿no? y la idea la hipótesis monogenista hermano de que no había un origen distinto para la raza sino todos veníamos del mismo mono seguro el argentino se marguló y por eso el hispano se explica bien este mono argentino lo que pasa parece que está presente en todos nosotros dice Sifengul pero luego dice algo muy bonito que aparece justamente en la modernidad en el siglo XIX dice tiene un subtítulo en el libro que es algo así como Darwin la presencia del mono en todos nosotros y luego pone algo así como la presencia del mono en algunos de nosotros la antropología criminal la psiquiatría y uno podría decir la psicología evolutiva también allí ¿se entiende? es que el problema de que vengamos todos del animal no implica que todos nos hayamos apartado del animal lo suficiente ¿se entiende? ni del mismo modo ni del mismo grado y esto no es un juego Stephen Kuehl lo plantea con claridad toda nuestra idea de desarrollo intelectual es un alejamiento de la animalidad y una entrada en la humanidad porque el intelecto es el componente que se supone sigue ahora un plus un diferencial que tiene lo humano ¿se entiende? y cuando ustedes evalúan el grado de desarrollo intelectual de un sujeto es cuánto se está alejando de su animalidad y cuánto se está introduciendo en una humanidad además escolarmente definida esto quiero decir la modernidad no definió cualquier humanidad como deseable no es la humanidad de los bosquimanos no es la humanidad de nuestras culturas indígenas cualquiera nuestro criterio de humanidad normal y deseable ya es ilustrado ya es enciclopédica implica acceder a la lectura la escritura la ciencia hacerlo además en una institución escolar no en un taller de ciencias no mirando los discovery channel no, no hay que hacerlo no en casa con un curso a distancia no con un preceptor no, no, no usted vaya a la escuela no sé cuántos eran aquí los números de alumnos por curso en mi país es muy variable pero media 30 pongamos y usted vaya en tal horario y como comentábamos en ese momento y se me corta el pelo en algunos casos no vaya a ir de cualquier modo y me tiene que ir vestido de cierta manera y tiene que aprender en cierto horario usted me piensa en química pero piensen en química entre las 9 y las 10 a las 10 y cuarto por favor piensen en lengua ya basta de química y además me tiene que aprender este conjunto de materias todos a la vez además todos los alumnos del mismo modo bajo el mismo método por supuesto al mismo tiempo y si usted me aprendió la mitad de las materias pero no la otra mitad ah no yo no le daría aprobada la mitad que se aprendió de ningún modo usted reprobará y repetirá todo el ciclo escolar de nuevo o no eso es la escuela ¿se entiende esto? es por eso que cuando decimos que hay que atender al carácter de lo escolar no es retórico no es porque la escuela sea un ambiente más no es porque la escuela implica precisamente la forma en que tomó en la modernidad nuestra práctica educativa más hegemónica y yo diría que hasta contaminó hasta lo que entendemos por educación no formal porque sentó criterio de normalidad de de qué significaría la vigilancia atenta a los progresos de un niño no sé cómo es aquí en mi país ustedes mandan un crío a lo que se llaman ahora escuelas de fútbol no sé si hay aquí también para que aprendan a jugar al fútbol antes se aprendía en la esquina de la casa ahora hay que ir a una escuela entonces un ex futbolista retirado generalmente por una escuela y enseña a los niños técnicas y uno mandó al niño que juegue a la pelota en fin que la pase bien y demás y vuelve con un boletín de calificación no sé cómo le llaman aquí una nota de calificación donde dice el niño logra coordinar trabajo en equipo el niño logra estar atento a la posición de sus compañeros el niño logra manejar directamente el balón el niño logra ¡guau! esos son ejemplos de contaminación de una práctica no formal con cánones escolares pero los padres están encantados que un niño vaya a la escuela de fútbol y vuelva con un boletín eso le da seriedad parece que viene aquí alguien que evalúa las competencias futbolísticas del niño en el mal sentido de la competencia perdón Frida bien quisiera que viéramos cómo la educabilidad había sido tratada por comeños les pongo el caso de comeños como lo hemos trabajado también ayer en otro ámbito se considera el padre de la didáctica pues aquella obra que es la didáctica magna se lo juzga como el padre de la escuela moderna y en esto es coincidente los historiadores más clásicos como los historiadores críticos incluso de cuño fucoltiano comeños se considera algo así como el Jeremías Benjam ¿no? se acuerdan Jeremías Benjam del panóptico bueno algo así comeños como el inventor del panóptico escolar inventa y diseña y ustedes saben que lo que tiene es aquel ideal panzófico de que se debe enseñar todo a todos o sea en ese sentido inaugura el programa escolar moderno claro que se debe enseñar todo a todos a por obvio que todos son educables que ese es un atributo universal claro lo tienen todos y que uno también podría decir que aún aquel programa comeñano está incumplido tenemos la impresión de que no enseñamos todo tenemos bajos rendimientos y tenemos también la impresión de que no enseñamos a todos que no incluimos a todos tenemos serios problemas de escolaridad de escolarización perdón bien al margen de ese ideal panzófico comeño ya en la didáctica magna nos dice que cuando extendamos la educación al universo nos vamos a encontrar con una gran diversidad de talentos y voluntades es decir ya lo sabía el problema de la atención a la diversidad ya lo conocía el propio comeños nos decía se va a encontrar con sujetos muy talentosos pero con poca voluntad o muy voluntariosos pero con poco talento y todas las combinaciones y simplemente decía miren es muy difícil que alguien sea reluctante a los métodos de enseñanza es decir que no sea educable por obra de la naturaleza es decir que sea naturalmente así como sería nuestro sospecho sino que en todo caso será obra humana él decía así como hay pocas malformaciones que no sean por obra del hombre por accidentes guerras y demás y son muy raras las naturales también ocurre que cuando se encuentre usted con un niño que en apariencia parezca no educable debe usted trabajar reponiendo las condiciones de educabilidad en todo caso en las metáforas de él si el espejo no viene límpido bruña si la tabla no viene lisa lígida lo suficiente para que se te diga es decir háganse cargo el propio pedagogo de restablecer las condiciones para que el aprendizaje sea posible ¿se entiende? eso es tarea del pedagogo no es la tarea de decir tráiganme usted un niño ya talentoso y con buena voluntad no aún a sabiendas de que no habrá niños ni demasiado talentosos ni muy voluntariosos esa es la condición de partida esa es el universo de niño y aunque alguno viniera especialmente renuente a ser educado bien trabaje usted por establecer las condiciones para eliminar esa renuente es oficio del pedagogo y esa fue la creación tal vez por desgracia por eso pongo aquí con signos de admiración del intento de buscar un método por desgracia único ¿no? es decir como ellos tenían la ilusión de que podía haber un método único de enseñanza que atrapar esa diversidad de talentos y voluntades o sea la idea era que resonara en verdad sobre la educabilidad de esa diversidad de sujetos que era su atributo común ¿sí? estamos bien allí o sea fíjense que la construcción del método es histórica es una física y por tanto es valible por tanto es perfectible por tanto amerita atender a los talentos voluntades y restablecimiento de condiciones de educabilidad de los niños así lo planteaban jóvenes ¿y quién era un no educable? un cabello se decía es una un resto ínfimo que no se compadece en absoluto con el fracaso escolar masivo ¿no? es un resto ínfimo de sujetos que son aquellos que al fin terminan siendo reluctantes a toda práctica pedagógica a su método pero una vez que usted se tomó el trabajo le diseñaron un método que atrape al universo de talentos y voluntades diversas y que aún así queda un resto que es un resto tan mínimo que por eso lo llamaba como figura allí monstruos humanos para comernos los no educables eran monstruos humanos de modo que extender ahora nuestras sospechas sobre la educabilidad de los sujetos ¿se entiende? tan genéricamente es además de éticamente alevoso por supuesto ¿no? políticamente injusto para comernos también hubiera sido hereje porque comernos eran muy buenos religiosos eran muy religiosos y en verdad sospechar de la educabilidad de los niños es como sospechar de la calidad de la obra divina ¿se entiende? es como que Dios cada vez nos está mandando a los niños peor bueno me han seguido hasta aquí es decir importa se entiende ejemplificar al menos y recordar nada menos que la obra comerniana en cuanto para algunos autores es un autor que forma en sentido fútbol una transdiscursividad es decir genera el discurso pedagógico de la modernidad de una manera clara conforme a la propia escuela moderna y por tanto deberíamos estar especialmente atentos a que él no estaba clausurando la posibilidad educativa de los niños sino lo contrario lo que quisiera es que tal vez nos preguntáramos ¿por qué nuestra época optó por preguntarse de esta manera o siente de esta manera que los niños de sectores populares efectivamente no pueden aprender? fíjense que los mismos autores que nos dicen esto en los 70 eran autores que abogaban por la educación popular porque podían ser educadas los adultos de medios rurales que no habían tenido ningún acceso a la cultura escrita y no obstante podían ser alfabetizados y no solo eso podían ser emancipados podíamos lograr incluso como quieran en clave freiriana ser sujetos emancipados liberados con pensamiento crítico y demás en clave marxista hasta capaz que lograban poseer conciencia de clase y demás y justamente todo eso apuntaba a los más desposeídos en términos materiales y culturales entre comillas ¿no? ¿se entiende? en lo que hoy decíamos que es una desposección cultural pero en el momento por el contrario valorábamos como una cultura de origen ¿no? una cultura de trabajo como una cultura que hubiera ¿me siguen en esto? es un síntoma de época muy importante el de que incluso los mismos autores que abogaban por decirnos cuidado que las expectativas sobre el aprendizaje de los niños condicionan el aprendizaje de los niños ojo que en verdad podríamos apostar a cosas como la educación popular aún en términos no formales no empiecen como decimos siempre ¿no? un poco bromeando que las campañas de alfabetización las hacían generalmente estudiantes universitarios de cualquier carrera ¿no? había estudiantes de abogacía de medicina alfabetizando sujetos ¿no? en un medio rural con cartillas que algunas eran más pobres unas mejores ¿sí? con un método que conocían a media pero ahí lo que importaba era cierta mística en la posibilidad de aprendizaje de los sujetos ¿no? lo que se ha perdido me parece es esa confianza en la posibilidad de aprendizaje bien hay algo que me parece que es importante para dar marco a una reflexión sobre qué nos sucede en cómo implicamos psicología y educación en esta época y me parece que puede venir un pantallazo que sea muy genérico que recuerde cuánto hay de nuestros diagnósticos de época importante hay un texto de Miguel Benazayag y Gerard Smith le llaman las pasiones tristes le llaman las pasiones tristes porque ese es un término espinociano ¿no? las pasiones alegres y las pasiones tristes pero lo que importa es que estamos en una época de pasiones tristes pasiones tristes quiere decir pasiones que en verdad nos van llevando a ruptura de lazos a desconciertos a sensación de impotencia con una paradoja enorme y es que tenemos niveles exponenciales de crecimiento tecnológico y de dominio tecnológico y por otro lado una pobreza enorme de sentidos y lazos incluso para gobernar el propio desarrollo tecnológico ¿me van siguiendo en esto? es esta impresión que tenemos de que no logramos gobernar ni siquiera la enorme artefactualización que hay por supuesto todo lo que nos trae problemas éticos la manipulación genética los transgénicos la posibilidad de contaminación es decir como sabemos ya le deja parece que lo tecnológico tiene vida propia es un mundo que a lo sumo tenemos que ponerle gobierno ponerle dic que buscar manera de se entiende como convivir con él como darle cause pero también como están advertidos ellos tienen arrojan una hipótesis muy importante muy interesante no la discutiremos ahora pero que es que el desarrollo de la técnica y de la ciencia está poniendo la agenda de nuestros problemas es al revés nosotros no le pedimos a la ciencia y la técnica una agenda de problemas a los que nos responda sino que estamos nosotros detrás de los desarrollos tecnológicos se entiende es algo así como desde que se puede manipular los genes entonces ahora viene nuestro problema ¿cómo hacemos? ¿legislamos? ¿dejamos? ¿no? ¿cómo hacemos? ¿no será que hay una selección racista genética tras de poder elegir ya casi el sexo el color de ojos casi de nuestro bebé ¿se entiende? de la posibilidad de como hay estos autores dicen en Francia ya prácticamente no hay disminuyendo enormemente los niños down y los enanos casi no hay ¿cómo se explica? y claro eso no será manipulación genética pero es la posibilidad selectiva por conocimiento previo de cómo debe ser el cachorro ¿se entiende? o sea tiene efectos ¿qué sabemos? son éticos opinables ¿no? yo no estoy abriendo un juicio de valor sobre esto lo que ellos están describiendo es se disparó la ciencia y la tecnología de un modo exponencial y estamos muy atrás de ella al revés la ilusión moderna era de que este desarrollo exponencial de la ciencia y la técnica nos haría cada vez más felices más plenos de lazos ¿no? nos llevaría algo así como aquel comunismo que había imaginado Marx ¿se entiende? donde el propio desarrollo de la ciencia y la tecnología nos emanciparía ¿no? más o menos de todos los males y aunque no fuera el clave marxista el propio discurso científico nos iba a liberar de las enfermedades del cáncer y demás y ahí al contrario hay nuevas enfermedades ¿se entiende? no hemos combatido las anteriores aparecen otras creadas por la propia tecnología por la propia contaminación ya sé que no estoy diciendo nada nuevo pero me parece que no nos podemos hacernos los distraídos cuando pensamos en un contexto como el de las prácticas de escolarización masiva que es una práctica cultural de una enorme envergadura que ha sido comparada como una de las más grandes en términos de gobierno de las poblaciones ¿se entiende? nosotros no tomamos conciencia de que escolarizar masivamente a los niños tiene un efecto cultural inmenso no existe prácticamente otra práctica que atrape o intente al menos al universo de la población que son las campañas de vacunación y a veces son a través de la escuela ¿se entiende? hay muy pocas cosas que atrapan realmente al universo y nuestra intención de atrapar al universo de niños y sostenerlo casi si es posible 12 años en el formato escolar culturalmente es una operación de enorme envergadura ¿no? y así quienes lo logran mirar con cierta distancia ¿se entiende? trabajando en la educación comparada así lo ven y así nos miran y nos viene con cierta pena cuando nosotros nos advertimos en donde estamos ¿se entiende? en el sentido parados en que tipo de prácticas una sola cosa más estos autores también nos dicen que cae el mito del individuo en el sentido de la centralidad que tenía el individuo es la cultura de ideologías modernas como una unidad que se autoabastece les pido que que me concedan el esfuerzo de que lo que acabo de decir no nos resulte un decorado de época sino en verdad la trama en la cual estamos inevitablemente atrapados para pensar lo escolar y lo psicológico cuando yo digo cayó el mito del progreso teleológico ese mito del progreso teleológico estructuró nuestra psicología del desarrollo y nuestro proyecto escolar ambas cosas nuestras psicologías evolucionas son inexplicables en su origen sin esta creencia en un curso único de desarrollo que tendremos todos los sujetos y que por tanto todos los sujetos podemos ser evaluables y comparables según nuestro grado de desarrollo ¿qué sentido tiene evaluar una edad mental y un niño si no es porque suponemos que todos tendremos un desarrollo intelectual relativamente homogéneo evaluables según un mismo instrumento y que las diferencias entre nosotros serán a lo sumo de grado ¿me siguieron esto? por supuesto esto me daría un seminario no una charla pero esta teleología ordenó la visión del mundo moderno y eso vale para la historia vale para la comparación entre pueblos y vale para el desarrollo autogenético ¿cuántas comparaciones hay de decir que las culturas que llamamos primitivas están en la adolescencia todavía ¿no? o están en su infancia porque presumimos que deberían llegar a los estadios de desarrollo científico tecnológico que llegó sobre todo el capitalismo industrial occidental ahora esto se refleja en modo idéntico en el desarrollo cognitivo cuando nuestra expectativa de desarrollo es que los sujetos lleguen a un pensamiento de tipo abstracto a la manera de la ciencia a un dominio suficiente de la escritura estamos definiendo en verdad uno de los cursos posibles del desarrollo humano uno que casualmente ha sido el que desarrollaron las culturas modernas más capitalistas occidentales ¿me siguen en esto? pero hay culturas que siguieron la senda de la oralidad y hay discusiones ya desde el principio del siglo pasado acerca de si tenían o no ustedes saben igual nivel de sofisticación ¿no? es decir si las culturas de tradición oral podían llegar a tener o no por ejemplo cosmogonías teologías ¿no? en el sentido de visiones igualmente abstractas que las de las culturas escritas a lo que no hemos estado atentos es que las culturas que aún llamamos primitivas y orales tienen su propia inteligencia que una cosa es que pensaba el guerrero pero otra cosa es que pensaba se entiende el que llevaba adelante las ceremonias religiosas el que pensaba teológicamente es muy probable que él aún con un discurso oral tuviera competencias que hoy asimilaríamos a la del discurso escrito ¿me siguen en esto? es decir que no podríamos con justicia pensar homogéneamente en cómo piensan los sujetos de una cultura dada cuestión que tendemos a ser enormemente ¿no? o sea que hay una gran diversidad también al interior de esas culturas bien puesto esto en relación quiero que veamos que esto nos trae al menos estos problemas en la relación entre psicología y educación por un lado como decía si hasta ahora hemos tenido una psicología centrada exageradamente que los atributos del individuo recordemos ahora el recorrido sobre fracaso escolar de educabilidad licuado como atributos de los individuos si decimos que en verdad la posibilidad de ser educado de los sujetos es mucho más sensible al contexto o a los contextos y que su propio desarrollo depende de su experiencia historia educativa historia escolar bien requerimos de modelos que capturan esta diversidad en el desarrollo de modelos que no naturalicen el desarrollo o por lo menos que no reducen el desarrollo solo a algunos aspectos que tal vez podamos juzgar relativamente universales precisamos también modelos que nos digan que nos expliquen que nos permitan dar cuenta de las diversidades culturales es decir nos exigen cambiar lo que podemos llamar técnicamente es la unidad de análisis de la explicación psicológica que ya no es el individuo de por sí con sus atributos naturales sino la interacción en sentido fuerte de este individuo con los escenarios que transitan por eso genéricamente lo estamos llamando la relación sujeto-situación claro como yo anticipé en los enfoques socioculturales podemos encontrar pistas sobre eso pero yo la sabía en Piaget Piaget también es un modelo no centrado en el individuo aun cuando tendamos a pensar eso porque decimos que está centrado en el individuo por oposición a tal vez no suficiente atención a lo social pero el modelo Piagetiano es interaccionista jamás dijo que el sujeto se construiría él solo como pura maduración de sus atributos naturales sino por interacción como saben con el mundo objetivo y eso es una tesis que hay que tomar muy seriamente por tanto ya en Piaget la unidad de análisis para explicar el desarrollo cognitivo no era el individuo es la interacción del sujeto-objeto sin esa interacción no hay sujeto siquiera ya sé que lo sabían ¿no? así tratando de colocar en relación estos problemas bien debemos también hacernos cargo de algo muy importante que es que hay una asimetría entre las posibilidades de explicación psicológica y de predicción psicológica digo en términos epistémicos tenemos una asimetría entre la predicción y la explicación ¿por qué? porque nuestros modelos cuanto más capturen la complejidad del desarrollo se dan cuenta que el desarrollo humano es incierto y que tiene múltiples posibilidades y combinatorias de modo que yo no puedo comportarme como con los modelos mecanicistas clásicos y decir si yo conozco el estado actual de un sujeto puedo predecir con exactitud cuál será su estado a futuro con respecto a cuánto podrá o no podrá aprender como hacían nuestros maestros cuando les preguntábamos cuál sería el destino escolar predecible un niño y así que lo podían hacer pero yo que dije lo podían hacer porque no iban a variar las condiciones escolares claro a condición constante ¿no? del ambiente es altamente probable que yo pueda así predecir pero en verdad tenemos una simetría en tal sentido porque en sentido estricto si nosotros nos diéramos la libertad de tejer escenarios educativos distintos o comparar los escenarios de crianza con los escolares o los no formales encontraremos con que los modos de desarrollo de los objetos son muy heterogéneos y diversos y son impredecibles en detalle comprenderán que esto epistemológicamente se asocia a nuestros problemas de explicación en sistemas complejos estaba en Piaget en la explicación epigenética lo van a encontrar en Balsider en lo que se llama indeterminación restringida es decir que no es que pueda suceder cualquier cosa en el desarrollo de un niño ¿no? claro no es azaroso pero tampoco podemos saber con detalle a priori cuál será el destino del sujeto porque eso sería simplemente que se han cerrado los grados de libertad ¿se entiende? que no hay más libertad si yo puedo predecir en detalle lo que sucederá con un sujeto quiere decir que ese sujeto no es libre simplemente yo ya he condicionado su vida ¿se entiende? eso es un Watson cuando decía ¿recuerda? tráiganme un niño cualquiera sea su clase y condición y yo lo transformaré en médico abogado claro si usted le manipula el entorno ingenierilmente le sucederá eso y me atienden eso es decir ese es nuestro riesgo de que si en la escuela se nos cumple como se nos cumple tanto las predicciones sobre las posibilidades de aprendizaje de los sujetos esto no nos debería tanto alegrar sobre el éxito de nuestras predicciones sino sobre lo triste de los escenarios escolares que están evidentemente estrechando los grados de libertad de los sujetos ¿me siguen en esto? esto viene por una naturalización del espacio escolar como que es el espacio destinado a que los sujetos aprendan naturalmente y nuestra creencia es que si la escuela es el espacio natural para que un niño aprenda y como naturalmente ocurre muchos niños no aprenden de modo natural es natural sospechar de la naturaleza del niño o no y por eso al neurólogo por eso a mi italina por eso a mi función cerebral mínima o a dede a mi dislexia ¿me siguen? no es un juego de palabras lo único que estoy es abusando de la amigüedad natural como naturalizado o natural biológico nos movemos en esa amigüedad y hay que reparar en eso hay que hacer visible el escenario escolar no solo porque es el escenario fundamental de nuestra práctica educativa sino porque la escolarización fue también el laboratorio de nuestras psicologías del desarrollo esto es crucial para nosotros darnos cuenta espocalmente que la manera en que pensamos el desarrollo humano se forjó al calor de las prácticas de escolarización y que estamos en un círculo relativamente vicioso que donde vemos un niño ya vemos un niño normal o anormal con ritmos buenos o ritmos no tan buenos que se desvía o va por cárcel correcto aun cuando digamos se está describiendo un niño en general un niño abstracto bien voy al fin a la crítica al aplicacionismo y al reduccionismo y con eso cerramos quiero invitarlos a pensar en esto lo vamos a hacer brevemente que el balance que hemos hecho de las relaciones entre psicología y educación nos ha indicado que hemos generalmente padecido dos riesgos muy fuertes un riesgo que se ha dado en llamar reduccionista y otro aplicacionista ustedes saben reduccionismo general se llama a toda posición que frente a un fenómeno complejo de mucha complejidad intenta explicarlo dando tal vez exagerada relevancia a uno de sus componentes que reduce la complejidad a un elemento esa victoria en las posiciones cuando hablamos en psicología de fisicanismo como por ejemplo reducir la base física de los procesos o en nuestro caso reduccionismo significa que ante un fenómeno educativo complejo estamos tal vez privilegiando la explicación psicológica por sobre una explicación más interdisciplinar más amplia por ejemplo ante el fracaso escolar masivo o la ponderación de por qué un sujeto puede o no puede aprender es indudable que se ha privilegiado la explicación psicológica por sobre las otras no sé cómo es en México pero los dos hemos seguido los estudios de Mejan y lo que comprobamos como decía yo en el análisis de legajos escolares incluso legajos que definen si los niños serán derivados o no a la educación especial como les decía hace un momento hay un peso decisivo de la palabra del psicólogo por sobre los demás actores y el psicólogo es el que menos vio al niño hay psicólogos que lo han visto dos horas al niño le han pasado dos pruebas pero lo que arrojaron esas pruebas es lo definitorio para donde irá el niño contra lo que diga el maestro entonces Mejan dice el psicólogo maneja un saber muy descontextualizado que es la aplicación artefactual de una prueba que en qué percentil quedó el niño pero eso además le da un aire de cientificidad enorme que como discute Mejan cuando nos colocamos en una misma mesa al psicólogo la madre del niño el maestro el directivo claro contra la opinión tímida de la madre como diciendo pero yo lo veo progresar a Edmundo pobre Edmundo dice yo no viene la madre a Edmundo y nos dice pero yo lo veo progresar si es cierto que caminó el año y medio si es cierto que empezó a hablar en los tres pero mire como habla ahora pero lo digo pero vaya en serio nos va dando una misión longitudinal Mejan nos dice los padres tienen una mirada histórica van siguiendo un proceso se dan cuenta que el niño ha hecho progresos y no siempre los advertimos en la escuela la maestra la maestra tiene una mirada el dice sociológica yo llamaría situacional es capaz de decir no mire el mundo el mundo es cierto que le cuesta la matemática pero el lengua el mundo es muy bueno y eso que aprendió a hablar recién a los tres pero pero escribir no ya no tanto a los seis dice y fíjense lo que pasa con el mundo es que si usted lo pone en grupo como está de moda el mundo se distrae el mundo se le distrae eso es todo si lo pone con una niña al lado no dice usted el mundo si lo deja solo trabaja mejor es más el mundo si usted le pauta bastante bien qué es lo que hay que hacer el mundo lo hace ahora si usted lo deja muy abierta la consigna el mundo ya le cuesta más usted ordene recuerda todos los trabajos de dependientes de campo dependientes de campo estilos cognitivos todo eso ya la maestra lo sabe no hace falta esa investigación la maestra sabe en qué situaciones cuáles no o sea que no hay que ser tan lapidario con el mundo pobre pero claro en la evaluación psicométrica pobre el mundo lo mataron entonces qué vale la opinión tímida de la madre diciendo no pero el mundito hay que ver cómo progresó y la de la maestra no pero mire que hay veces que sí no es que siempre que no contra no pero el mundo está ubicado en la situación del 60 de la escala de Sanford-Sanford-Hamson que ha sido probada hasta con monos carayá en Córdoba Argentina así que está completamente validado y sin broma Meja muestra que en esos comités todos callan menos el psicólogo porque el psicólogo saca los percentiles las pruebas así y además a él no se le pregunta por sus pruebas nadie le cuestiona la prueba ni si será valia no será valia o qué parámetros está hecho cómo la tomó cuánto tiempo estuvo en el niño nada ahora el psicólogo sí puede preguntar todo lo que quiera a la madre sí sí usted dice que mejoró mejoró todo en qué condición pero la mejora quedó o fue transitoria todo lo que está bajo sospecha pero lo que hace el psicólogo no porque nosotros somos científicos como ustedes saben el resto no se sabe bien esto implica una reducción esta es una reducción en principio que yo llamaría lo psicológico del problema pero además la razón del problema está no sólo en una cuestión psicológica sino en el mundo es decir se reduce la explicación al individuo porque podríamos tener modelos psicológicos vinculares comunitarios sociales pero no los que usamos son aquellos más bien de tipo psicométrico que no sólo sospechan que la razón es psicológica sino que la razón es psicológica individual y no sólo eso de todas las bondades del mundo y la multiplicidad que es en la vida lo que nos interesa del mundo no es todo el mundo sino lo que dio el mundo en el percentil de la prueba de desarrollo cognitivo o intelectual y eso ya define el problema me siguen en esto es decir producimos o pongamos en este caso lo cognitivo o como muestra meja podría ser que cognitivamente el mundo es una luz pero si llevo me voy con los compañeros no me atiende no sigue la tarea es muy inteligente pero no es dócil por decirlo así no logra trabajar aplicadamente parece un niño varón o sea que no se sienta no subraya no es prolijo todas esas cosas que tienen que hacer todos los varones y efectivamente eso podría ser se entiende de la multiplicidad de un sujeto algo reducido en uno de esos aspectos eso se ha señalado como una triple posibilidad de reducción en la mirada psicológica bien y que hemos entendido por aplicacionismo hemos llamado aplicacionismo nos lo ha enseñado mucho también los usos de la teoría psicogenética en la educación nos lo ha enseñado César Col en el trabajo muy refinado que hemos confundido a veces que la investigación básica psicológica es decir la que intenta procurar explicaciones sobre el desarrollo es fíjense no solo pertinente y relevante para dar cuenta de lo educativo sino que es suficiente creíamos que era suficiente que por ejemplo la investigación sobre la noción de número que hay en Diana ya nos daba herramientas suficientes para tomar decisiones en la enseñanza de la matemática se entiende que casi la podíamos extrapolar y lo hicimos no solo que podíamos lo hicimos cuando nos dimos cuenta que los niños no construían la noción de número hasta los 108 años en Ginebra además nos sentíamos todos violentando muchos de ustedes trabajan en educación inicial nos sentimos muchos violentando al niño porque los teníamos ya en la sala de cuatro años a veces y bueno si no en la de cinco claro ya con nociones matemáticas con cálculos elementales con conteo con uso del sistema de numeración con algo de geometría en los currículos y cómo podía ser que usaban el sistema de numeración si no tenían el carnet de niños operatorios era una cosa totalmente irresponsable un niño manejando el sistema de numeración en esas condiciones o sea sentíamos que violentábamos un supuesto desarrollo natural la consecuencia pedagógica de esto fue tremenda no fue ni siquiera didáctica fue curricular en muchos casos retiramos los números y colocamos bloques ¿por qué? para que el niño trabajara sobre las competencias lógicas que darían lugar a la construcción de números dentro de lo que era la tradición pialletiana porque como ustedes saben en la lógica pialletiana los números recuerden tienen cardinalidad ordinalidad que reflejan que son una intercepción de la lógica de clases y la lógica de relaciones por tanto un niño recién comprenderá operatoriamente que es un número cuando tenga un grado suficiente de desarrollo y articulación entre la lógica de relaciones y la lógica de clasificaciones no abundaré en eso lo doy por sabido pero eso nos llevó por eso la idea de sacar los números y poner los bloques porque además en esta posición incómoda que nos dejaba piallet de que tampoco podíamos enseñar a hacer operatorio por tanto no nos quedaba más que la esperanza de darle un ambiente minimalista al niño de bloques de colores formas tamaños para que no se distraigan otra cosa y atienda sus diferencias o sus posibilidades clasificatorias fue surrealista realmente una experiencia minimalista más o menos y nos dejaba un lugar bastante incómodo claro nos llevó bastante tiempo autores como César Colón nos lo mostró muy bien los didactas pialletianos de la matemática nos lo mostró muy bien Brun por ejemplo en que estábamos confundidos absolutamente ¿por qué? porque confundimos justamente que el objeto de la psicología básica del desarrollo pialletiano era el mismo que el objeto de una psicología educativa preocupada en cómo los niños construyen contenidos culturales específicos como el sistema de numeración el dominio de algoritmos y demás ¿me siguen? había una confusión en el objeto mismo no era el mismo o sea por supuesto que hay relaciones entre la competencia operatoria de un niño y su posibilidad de construcción matemática pero eso no es lineal eso hay que investigarlo porque de hecho fíjense nos comportamos muy fascistamente atribuimos que los niños de 5 y los de 6 y los de 7 estaban manejando un poco a ciegas el sistema de numeración ya que no eran operatorios ¿se entienden? y los niños eran sumamente competentes ya sabían calcular sabían contar sabían resolver problemas más o menos básicos pero como no eran operatorios juzgamos que eso lo hacían mecánicamente sin comprensión como si la única manera de comprender el conocimiento matemático fuera aquella operatoria me van siguiendo y eso era propio de la investigación básica pialletiana cuando Piallet indaga eso estaba discutiendo la epistemología de la matemática no le importaba el aula Piallet estaba pensando en otra cosa Piallet estaba pensando en si la matemática se fundaba en la lógica o la lógica en la matemática cuando indaga esto cree encontrar la prueba de que la matemática se fundaba en la lógica porque un niño lo repito hasta que no tiene un grado adecuado de lógica de relaciones o de lógica de clases no logra construir la noción matemática es decir estaba discutiendo con los matemáticos pero como decimos ese misil entre la pelea de los epistemólogos de la matemática cayó en la sala de cuatro años se entiende cayó allí y nos fuimos obligados a tomar decisiones eso es aplicacionismo es tomar resultados se entiende que tienen su razón de ser en una investigación básica totalmente lícita de Piallet procurando ver cómo era la secuencia de construcción de conocimientos que saberse fundaba en cuál y haberlo tomado como prescripción a tal punto de invalidar el conocimiento infantil mientras no fuera operatorio todo lo contrario que hoy día por supuesto hacen los didactas de la matemática Pialletiano mismo hay dos tipos de crítica a este aplicacionismo una es la de de algún modo la que ha desarrollado César Kohn y que nos dice tenemos un límite grande en esta posición aplicacionista porque primero nos muestra que la investigación psicológica básica como ya dije es insuficiente para tomar decisiones educativas fíjense en este caso hemos sido sumamente torpes nos lo decía Brun creo si una teoría en el mundo dice que la única posibilidad de construir conocimiento es por interacción con el objeto esa es la teoría Pialletiana ¿cuál fue nuestra primera decisión? retirar los números que era el objeto y colocar bloques ¿se entiende? es decir la decisión que tomamos fue retirar el objeto del conocimiento en el sentido estricto era algo que no se compadecía con la teoría en absoluto ahí se fue la primera torpesa es decir además tampoco podemos saber cómo adecuadamente no sabíamos cómo los niños se las arreglaban con el sistema de numeración aún no siendo operatorios es más no sabemos cómo los niños usan también el sistema de numeración en situaciones de cálculo a veces informales como en el trabajo ¿no? como los trabajos de la vida 10 escuela 0 o los trabajos de Emilia Ferreiro en cálculo de situación inflacionaria como tantos de estos donde muestran que los niños incluso en situación de calle manejan muy bien el dinero saben hacer cálculos mentales dan vueltos ¿no? compramos dan vueltos no se engañan ni incluso con el vuelto o sea hasta manejan con picardía y sin embargo puestos en la escuela son totalmente negados a la matemática escolar fíjense ahí tenemos otro desafío que es que en este caso ya ni nos sirve si un niño es un operatorio es un concepto muy poco útil porque dominan todo eso sin ser operatorios pero lo dominan en la calle pero tampoco en la escuela y cuando lleguen a ser operatorios nada garantiza que serán buenos alumnos de matemática para nada con lo cual con lo cual ahí tenemos problemas sumados ¿se entiende? no estoy no estoy negando la relevancia del aporte periodontiano lo que estoy diciendo es que hay que resituarlo que es pertinente es relevante pero no es suficiente como creímos en un momento que la investigación básica daría la respuesta a esta problemática en su conjunto y por el contrario tenemos muchos problemas abiertos por eso con razón Cole insiste en la bidireccionalidad en la relación entre psicología y educación tal vez que lo educativo ahora y eso será crucial para los enfoques socioculturales y para lo que estamos discutiendo de la educabilidad fíjense la educación no es un mero terreno de aplicación sino que pasa a ser una práctica que debemos analizar para poder explicar el desarrollo es decir deja de ser un terreno de aplicación y forma parte ya de la propia investigación básica del desarrollo porque si yo quiero explicar ahora no solo explicar cómo es que un niño es competente en el dominio del sistema de numeración bueno ahora tengo un problema antes creía que era porque si era operatorio pero me doy cuenta que es competente en el dominio y no es operatorio tengo un problema tengo que explicarlo no solo tengo problemas didácticos además de qué hacer con eso debo explicar eso debo explicar por qué un niño es competente en la matemática cotidiana de la calle pero no en la escolar y eso es independiente de la operatoria me sigue en esto tengo que explicarlo no meramente saber qué hacer con eso es decir lo educativo la diferencia cultural la práctica se penetra en la propia explicación del desarrollo claro y eso ustedes saben es lo que si encontramos formulado expresamente en los enfoques socioculturales en la vieja idea de si quieren ustedes la categoría de zona de desarrollo próximo por entrar por allí en donde los procesos de enseñanza aprendizaje parecen ser un momento interno dice Vygotsky en los procesos de desarrollo recuerda que por eso los dirigen conducen hacia ciertas metas de acuerdo a lo que la cultura regula por poner un ejemplo aquí tenemos la presencia de modelos que intentan ver esta relación penetrándose mutuamente me van siguiendo aquí aún todavía en el terreno de la explicación es decir aún cuando todavía no sé cómo intervenir pero debo explicar cómo por ejemplo la escolarización o la práctica de la calle impacta en el modo de construir conocimiento en este caso matemático de niño algunos autores han señalado por último que más que una lógica de aplicación de lo psicológico entonces estamos requiriendo esto no es menor una lógica de implicación sobre todo de los profesionales en lo educativo implicarse significa formar parte del proceso y formar parte del proceso en un sentido ético en un sentido político y en un sentido epistémico porque no hay modo ya de construir conocimiento sobre lo escolar que no sea involucrándose en lo escolar de algún modo como Frida destaca y está bien colocado en la propuesta formativa no hay otra manera de formarse sobre lo educativo que en lo educativo como aquel viejo adagio de los cognitivos recuerdan cuando nos decía Frank Smith no hay otra manera de aprender a leer que leyendo no tenemos manera de saber sobre lo escolar más que implicarnos bien último punto les juro es lo que podríamos llamar la crítica histórico filosófica al aplicacionismo y esto cerrará varios de los temas que hemos venido viendo fíjense la crítica histórico filosófica nos dice a diferencia de la epistémica mire tal vez tal vez no hubo aplicación de la investigación básica en lo educativo bueno si usted puede historiarla y decirnos primero vino la obra de Piaté luego usted intentó usar la didáctica la matemática eso si claro hay una secuencia de ese tipo lo que se está refiriendo a estos autores es otra cosa que nuestras psicologías del desarrollo Balsin es un autor que ha marcado esto nuestras psicologías evolutivas las del siglo XIX pero también incluirá esto la pilloteana la viejozquiana han sido forjadas al calor de los procesos de escolarización no previas a ello o por lo menos los objetos que la psicología del desarrollo definió como relevantes eran ya objetos que se explican como problemáticos como relevantes solo por la presencia de las prácticas de escolarización masiva vuelvo a decirlo por ejemplo la preocupación por el desarrollo intelectual de los niños cuando vino vino con BINET con la ecuménica intención de preservar el presupuesto educativo francés ¿no? en no malgastarlo en niños que no estuvieran en condiciones de asimilar la educación común ¿recuerdan? así se eligieron la prueba el encargo de detectar a tiempo aquellos niños que no iban a poder ser educados en el sentido de educados bajo el formato escolar común bien pero BINET era un hombre bueno suponía que eso era reversible que había que generar fondos alternativos pero ese fue ese fue el escenario primero ¿no? me siguen en esto es decir nuestra preocupación por el objeto desarrollo intelectual vino asociado al grado de escolarización posible de los sujetos no vino al abstracto me siguen en esto estoy aunque no lo parezca recuperando el nivel de lo que veníamos conversando ¿recuerdan cuando hablábamos de la educabilidad como atributo universal o de la educabilidad para la modernidad como algo asimilado a la escolarización de los sujetos a la posible escolaridad de los sujetos ¿recuerdan? es este punto exactamente cuando la psicología del desarrollo que se forja en la modernidad empieza a analizar las competencias intelectuales o los grados y posibilidades de educabilidad de un sujeto lo hace bajo ya el calor de la práctica de escolarización masiva de los niños y es el sistema de expectativas escolares el que pone el criterio de normalidad a normalidad no al revés cuando Binet diseña su prueba de inteligencia ¿recuerdan? ¿qué hace? toma los mejores alumnos y busca una prueba que correlacione con esos buenos alumnos y hasta hoy día sigue siendo un hermoso predictor de éxito escolar ¿no? o de presunción de fracaso recuerdan que Binet incluso empezó con craniometría ¿no? era muy risueño en eso Binet empezó pero Binet era un hombre muy honesto en serio Binet lo que hizo fue agarrar el mundo primero y le pedía el cráneo ¿no? y luego a Yair y luego a Abraham no, es así no me atrevo más por jerarquías pero bueno me atrevo con los becarios inclusive los becarios pobrecitos están para todo entonces evaluando los cráneos ¿no? encontraron de golpe que pongamos el grupo del mundo ¿no? pero esto es así ¿eh? tenía una leve disminución como se pondría ¿no? en el volumen cráneo ¿no? de milímetros apenas pero bueno porque era el grupo del mundo que ustedes ya saben que venía con problemitas pero Yair venía al contrario venía de un grupo de aventajados y demás y la cabeza de Yair era ostensiblemente más grande que la del mundo en un milímetro un milímetro en término medio ¿no? y pongamos que la deberán también ahora que se dio cuenta Binet ¿sabían ustedes esta historia? Binet se da cuenta que los datos daban demasiado consistentes ¿no? y él no era Sidney Barth él no era un investigador honesto se daba cuenta de que correlacionaba demasiado el volumen craneal con el éxito escolar y que se dio cuenta que sus asistentes cuando tomaban la medida del cráneo ya sabían si estaban midiendo un buen alumno o un mal alumno ¿me entienden? y las diferencias eran de milímetros entonces ¿qué hizo? dijo bueno ahora medirán los volúmenes craneales pero no sabrán si están midiendo un buen alumno o un mal alumno y se perdieron las diferencias cuando el mundo pudo disimular su identidad de mal alumno quedó en el mismo grupo lo benefició el desbio estándar digamos el desbio estándar era tanto más que la diferencia que se había encontrado ¿se entiende? o sea no tenía sentido y los risueños que entonces vienen empiezan a diseñar una prueba psicométrica en vez de craniométrica ¿no? como si fuera un vaciado interno ya que no puedo hacer un vaciado externo ¿no? un vaciado interno ¿no? pero esa era una intención inicial claro era un criterio insisto escolar y es bueno advertir esto ¿no? no es que es normal el sujeto que le va bien en la escuela no el sujeto que le va bien en la escuela es el que hemos definido como normal es al revés ¿se entiende? y nuestras pruebas son circulares y por eso son efectivas en la predicción en general porque han sido hechos sobre la base aunque no sabemos bien qué miden pero de cosas que evidentemente correlacionan con el éxito escolar es importante conocer la historia de nuestros instrumentos en tal sentido bien Balsinger nos dice que nuestras psicologías evolutivas tienen tres madres-padres y son raros es una cursa extraña la psicología evolutiva les decía que para Balsinger el origen de nuestra psicología del desarrollo y el modo que estamos hablando de general y se tiene un triple origen una epistemología evolucionista del siglo XIX que impregnó esta idea de progreso que es la que decíamos que aparece desencantada en la época actual ¿no? de progreso tecnológico aunque en verdad hemos hecho un uso de Darwin muy particular ¿no? porque el Darwin aún con no importa con lo opinable de hoy como su teoría evolutiva lo que motorizaba la evolución en Darwin era la creación de variedad y sin embargo en ciencias sociales lo que más se trajo fue la idea de selección natural ¿no? de la selección de más aptos pero no evolución si no hubiera creación de variedad ¿no? aunque para Darwin fuera salosa aleatoria ¿se entiende? si no nada nada cambiaría no es la adaptación lo que produce el cambio ¿no? por el contrario la adaptación elimina todo cambio que no resulta entre comillas viable pero luego lo que debe haberse es producción de novedad bien pero por un lado tenemos sistemología evolucionista segundo nos dice Darwin la embriología del siglo XIX ¿no? la psicología del desarrollo se generó como una especie de embriología posparto ¿no? es decir esto es muy importante porque se vivió a sí misma como una ciencia natural en el desarrollo ¿no? y de hecho las leyes de crecimiento que estudiamos en psicología del desarrollo recuerda también basadas al inicio en la maduración ¿no? la ley próximo distal la ley cefalo-caudal que son leyes que claramente van siguiendo por supuesto un curso de desarrollo natural ¿no? de los cachorros ahora el problema es que subsumamos todo desarrollo en ese desarrollo natural en eso lo que dijo su claro entonces somos herederos de la epistemología evolucionista que ya impone cierto curso teleológico y sobre todo con la idea de la selectividad más que la de la producción de novedad segundo de la embriología del siglo XIX lo que le otorga una impronta más naturalizada al desarrollo y tercero nada menor Barsina nos dice es heredera de la psiquiatría ¿esto qué quiere decir? en un doble sentido es heredera de la psiquiatría porque también se arroga el estudio no solo del organismo cachorro humano sino de la mente cachorro humano y eso era objeto de la psiquiatría ¿no? lo mental pero no solo eso sino que se arroga la enunciación de criterios de normalidad a normalidad que es propio de la psiquiatría ¿se entiende? es decir que nuestra psicología del desarrollo ya nos dice Barsina y es un psicólogo bien básico no es objetivo sino bien básico está ya impregnada de una valoración del desarrollo como natural de una valoración del desarrollo como teleológica y de una valoración del desarrollo como normalidad o anormalidad ¿se entiende? como criterio lo que digo esto se concreta en la modernidad claro con las prácticas de escolarización que serán las que ahí sí especificen la grilla ¿no? de qué consideraremos normal o normal ¿no? y nuestro formato escolar claro tomó ¿no? por eso aquí aquí ya no repito ¿no? aparece por eso el modelo patológico individual que acabamos de ver sobre el fracaso escolar ¿eh? yo decía si yo creo que la escuela es el espacio natural para que aprenda naturalmente un niño dijimos si un niño no aprende es natural sospechar de su naturaleza esa es el modelo médico-psiquiátrico patológico individual si tiene razones históricas porque se haya configurado así el que hemos situado recuerdan como una de las concepciones de fracaso escolar ahora bien solo pensemos en qué qué quiere decir cuando hablamos de escuela moderna es decir que tomó el formato de escolarización masiva recordamos algunos de esos aspectos rápido fíjense escolarizar modernamente significó escolarizar universalmente el ideal conveniano ¿sí? escolarizar obligatoriamente esto es no optativamente recordarán ustedes que los padres se resistieron a la escolaridad de sus hijos inicialmente luego se produce un proceso histórico de alianza entre padres y maestros en contra de los niños claro es decir pero primero se oponían porque es como si nos dijeran miren el estado va a ser obligatoria la educación maternal así que desde los seis meses será obligatorio que los bebés vayan a instituciones públicas ¿quién de ustedes da a su bebé para que lo tengan en una guardería jornada completa? ¿me siguen en esto? pero fíjense porque hay que situarse históricamente en cómo surgió nuestra escolaridad nuestra escolaridad no fue vista como una distribuidora de derechos a acceder al conocimiento muy por contrario nuestra escuela moderna surge con la revolución industrial surge cuando hay una enorme migración de población del campo a la ciudad cuando hay una incorporación de mano de obra de manera tremebunda en la primera mitad del siglo XIX que incorpora mujeres hombres y también niños al mercado de trabajo las minas de carbón a la fábrica esta migración hizo que los niños quedaran sin fijación a ningún dispositivo institucional eran niños de la calle en situación de calle ¿me siguen? eran niños la preocupación sobre ellos no era ilustrarlo la preocupación sobre ellos era que delinquían eran niños que eran se amoralizaban había una cantidad de literatura sobre el alma del niño en esa época que se permitiera su desarrollo y así es como surge la escuela la escuela no surge con el afán de que la población acceda por favor a la ciencia ¿se entiende? como hoy lo vivimos con la pregancia de objetivos cognitivos surgió como una institución para dar respuesta a una población de niños que vagaba y que sus destinos podían ser de los más inciertos algunos economistas ingleses cuentan que están en las calles de Inglaterra los niños podían ser secuestrados y ser llevados como esclavos a las plantaciones aquí de América a las de algodón no se entiende podía pasar cualquier cosa entonces ¿qué se hizo? una institución de encierro como hizo Foucault una institución para alojar a los niños que ni tenían vivienda porque no la sabían porque recuerden que muchas de las condiciones de trabajo fabril del principio del siglo XIX eran vivienda en la propia fábrica de hecho los niños quedaron libres en el sentido de no fijados en ningún dispositivo o sea nuestra escuela surge en ese contexto surge con esa idea de dar cabida a esos niños y opta por un formato muy particular quiero ir a este punto que es el formato graduado y simultáneo había otros formatos escolares en uso por ejemplo el de la escuela de los hermanos el evento que se llamaba la encasteriana no recuerdan el de régimen de monitores donde porque el formato simultáneo ¿cuál es? este ¿no? el que están padeciendo ustedes ahora el de un fulano que habla a todos a la vez y todos se supone que deberían atenderlo a la vez ¿no? ya sé que todos se están pensando en cuándo va a terminar este tipo ¿dónde dejé yo las llaves? ¿qué comeré hoy? ¿tendré cambio para pagar no sé qué? no, ya sé pero se supone que el formato supone ¿no? que yo hablo y ustedes me van atendiendo ¿no? o yo leo o cualquiera de ustedes Edmundo ¿no? Edmundo lo pongo a leer la lectura coro ¿no? él lee un texto recuerden ¿no? es un formato bien panóptico y yo digo lo interrumpo a Edmundo y digo bueno ya ahora tú ya ahí ¿no? sigue quiero decir que Edmundo tenía que haber estado leyendo punto a punto ¿no? exactamente al mismo ritmo que Edmundo ¿no? y luego lo interrumpo a Edmundo y le digo a ver ahora sigue tú ¿no? y si pescamos a alguno que no estaba atento y no estaba exactamente la misma palabra ¿no? eso sí convengamos que es como el anticristo constructivista como decíamos ayer ¿no? es que toda la gente lea el mismo texto a la vez al mismo ritmo y a la misma palabra aun cuando uno sea un texto oral leído y otro un lectora silente que puede ser más rápida pero por otro lado o sea pero evidentemente no era cognitivo el objetivo está claro ¿no? era más bien si se aprendía a leer era para leer la Biblia para que tuviera un componente civilizatorio claro que pronto se fue laicizando esto pronto empezó a ver cambios calculares entonces estoy hablando del origen-origen ¿no? de la escuela porque lo importante es que luego hemos hecho cambios curriculares pero no hemos hecho cambios en el formato de la escuela en este formato este formato simultáneo sigue siendo el prenante está claro es un docente frente a un grupo de alumnos podía haber régimen de monitores eso se llamaba enseñanza mutua que yo tomara el mundo pobre el mundo ya el mundo recuperado reeducado lo toma el mundo el aire abran y digo ellos van a ser mis monitores entonces en vez de estar yo dando esta charla aburrido a ustedes yo sé los aburro a ellos tres nada más primero y luego les pido a ellos que los aburra los invito a ustedes en tres grupos el mundo aburra un grupo y ahí irá otro y aburran a otro y listo el régimen mutuo ustedes saben tiene una presencia enorme en instituciones como la iglesia la fábrica los ejércitos la capacitación industrial todas las instituciones que se le han ido bien en la vida los body scouts esas especies que no perecerán nunca en el planeta todas ellas prácticas han adoptado formatos de enseñanza monitoreal mutuo pero que eligió la escuela no eligió este el simultáneo me gustaría que hubiera un argumento Anker Bien es un historiador de la educación de Francia en un libro muy célebre que se llama trabajos elementales sobre la escuela primaria documenta lo siguiente fíjense que se discutía porque era una discusión pública en Europa si tomaron un formato simultáneo o mutuo también se vio en Latinoamérica pero se vio en esa época allí miren lo que se discutía les leo según Dumas Bergeron autor de un folleto contra la enseñanza mutua ¿se entiende? contra la de monitores titulado La verdad sobre la enseñanza mutua en 1821 dice escuchen el mayor servicio a la sociedad sería posiblemente inaugurar un método que hiciese la instrucción destinada a la clase inferior e indigente más difícil y larga ¿entendieron? o sea el mayor posiblemente ¿no? el mayor servicio a la sociedad sería posiblemente inaugurar un método que hiciese la instrucción destinada a la clase inferior e indigente más difícil y larga y lo logramos ¿eh? dice es necesario ocupar a los niños desde los 4 a los 12 años no permitir que se forme ese vacío resultante de una formación de 20 meses la enseñanza mutua es reprobable puesto que enseña a leer escribir y calcular maquinalmente fíjese todo lo que dice esto ¿no? primero está diciendo que no se veía ningún beneficio en que en 20 meses 20 meses los niños aprendieran a leer escribir y calcular ¿no? porque lo hacían maquinalmente ¿no? como hoy diríamos haríamos cola para comprar la máquina ¿no? para que enseñe a leer y escribir y calcular dado nuestros malos logros ¿no? pero al margen de eso fíjense que no se valoraba no existía como valoración el principio que tenemos hoy de eficiencia en cuanto a tiempo para el aprendizaje ¿se entiende? muy por el contrario porque el objetivo de la escuela aquí no era perverso era deliberadamente declarado no era alfabetizar a los niños y enseñarles el cálculo era sujetarlos a un dispositivo que los moralice que los civilice ¿se entiende? que les hiciera por eso más difícil y larga la enseñanza y eso era el método simultáneo ¿me siguen? por eso lo cínico es simultáneamente decir pucha los sujetos de sectores populares parecen no educables porque no aprenden en esto que es el formato de la escuela que es tan natural para aprender pero miren cuando fabricamos la escuela lo que estábamos discutiendo muy por el contrario hagamos una escuela que sea realmente difícil porque lo que queremos es que el sujeto permanezca en ella ¿se entiende por qué? no era perverso era porque si no era como esas políticas que a veces se aducen sobre la seguridad de que si las leyes son muy benignas muy garantistas como se suele decir los delincuentes entran a la cárcel y salen pronto y por tanto solo lo hemos capacitado en mejor delincuencia ¿se entiende? porque intercambian técnicas con otros y vuelven a la calle acá la lógica era similar si en 20 meses nosotros tomamos un niño de la calle que en verdad está delinquiendo que está haciendo cualquier cosa de su vida y en 20 meses lo alfabetizamos le damos cálculo y demás lo único que hemos logrado es mejorar sus técnicas ¿se entiende? ahora va a delinquir de manera alfabetizada pero no lo hemos logrado civilizar ¿se entiende? la misión era civilizatoria era formarlo como ciudadano ¿se entiende? formarlo de una posición subjetiva distinta y eso claro el autor con razón dice esos 20 meses no eso es aprender maquinalmente no se trata de aprender a escribir y leer no, no se trata de formarse en religión formarse en moral y demás para que vean que no era una opinión aislada otro un consejo general discute el método mutuo tiene un sentido el otro pero para los niños de las clases favorecidas ya que está destinada a ampliar su saber al máximo y tienen en consecuencia interés en aprender lo más rápidamente posible los instrumentos de base indispensables pero precisamente por eso es una puerta que no debe dejarse abierta a las clases populares más claro ¿no? más claro es posible ¿no? por eso la intención no sé si la hemos logrado es mostrar que las prácticas de escolarización no son una anécdota no son un accidente son vertebradoras de las maneras en que hemos concebido tanto las posibilidades de pensar prácticas educativas y de una manera bastante estrecha están altamente normalizadas en su origen han estado básicamente ordenadas por el objetivo de normalizar la población y civilizarla y muy lejos de los objetivos cognitivos actuales y es por eso que todo nuestro intento psicodidáctico de intervención ¿no? bien intencionado y potente de cómo mejorar nuestras estrategias de enseñanza puede estar dándose contra las paredes al fin literalmente de un dispositivo escolar pensado de otra manera pensado claramente más bien para normalizar a los sujetos para hegemonizarlos para homogeneizarlos perdón ¿no? es por eso que decíamos ¿qué sentido tiene que alguien para aprender en la escuela debe tener el corto el pelo o estar vestido de cierto modo o hacerlo solo en cierto horario o en cierto ritmo ¿no? ¿por qué nuestras escuelas no se permiten como las escuelas no graduadas que fluyan los alumnos como a veces hacemos en los grupos de idiomas ¿sí? que los alumnos los reagropamos por su nivel en idioma pero acá no podemos permitir que un niño sea bueno en matemática y avance pronto y sea un poco más lento en lengua como el mundo pobre un poquito ¿no? es decir estamos obligados a que todos marchen al mismo ritmo en todas las áreas y a la vez ¿se entiende? sin flexibilidad en los agrupamientos posibles y eso hace al corazón de nuestro proyecto escolar e insisto eso definió el criterio de normalidad que ahora se volvió un criterio psicológico es al revés ¿se entiende? o sea la psicología tomó como laboratorio la escuela para juzgar qué era lo normal o anormal qué era lo retrasado o no qué era lo desviado o no ese fue realmente su origen por tanto nuestras psicologías del desarrollo son en parte explicativas claro y descriptivas pero también fuertemente prescriptivas por eso como punto alternativo es la última diapositiva la que sí le dice muchas gracias la pareciera que deberíamos por un lado recuperar la confianza en la posibilidad de aprendizaje de los sujetos la confianza en el lazo hay autores que trabajan mucho mucho esto Lorenz Cornu es una autora francesa muy interesante Lorenz Cornu dice mientras no haya confianza en el alumno y confianza del alumno en que confiamos en él muy difícilmente se produzca nada que tenga que ver ya no solo con lo afectivo sino con lo cognitivo ¿se entiende? o sea me da una buena expectativa para aprender deberíamos partir del principio de igualdad de las inteligencias se lo dejo enunciado como problema Philippe Merier nos habla de la educabilidad absoluta del otro en este caso es una idea de Jean Rancière ¿no? el filósofo Jean Rancière hay una obra de él imperdible indispensable que se llama El maestro ignorante donde rastra la obra del pedagogo Chacotó del siglo XVIII Rancière propone como un principio político filosófico no psicológico el que debemos partir de la igualdad de las inteligencias de los sujetos claro no está hablando de la inteligencia psicometrizada moderna está hablando de la inteligencia como atributo humano común compartido como lo que nos ha permitido acceder a la lengua y compartir un mundo común de nuevo a la Anahari ¿se comprenden? dice somos todos debemos partir del principio filosófico a ser verificado de que todos somos inteligentes no importa el porcentaje de inteligente quiere decir que podemos compartir un mundo humano inteligible y eso se hace manifiesta desde que hablamos con nuestros niños compartiendo en común un modo de ver el mundo por eso también se hace que recuperar la idea de una experiencia educativa versus un experimento escolar aquí está ya la discusión filosófica el experimento controla variables predice resultados puede manipularlas pero es por eso que se cumplen nuestras predicciones escolares malas también porque ahí está todo controlado tal vez debamos dar lugar a la experiencia que es una categoría recuperada la discusión filosófica contemporánea aunque ya es bien claro ya estaba en dúo y varios nos acercaron con esa inquietud también pero es cierto pero hoy día la categoría de experiencias está colocada en la centralidad de si podrá va a ir de experiencia en ese contexto que Benazallán nos daba de incertidumbre sobre el futuro de caída del relato dramático moderno en qué medida podemos construir nuevas experiencias con nuevos lazos y nuevos sentidos por último un recuerdo del querido Ángel Rivier que recordaba también Frida Ángel señalaba algo muy bonito que tiene que ver con la noción de confianza hemos descubierto en la psicología del desarrollo de los últimos por lo menos 20, 30 años que el desarrollo se produce en verdad atiendan fíjense esto la última idea el desarrollo se produce porque nos atribuyen confiadamente más competencias que las que tenemos es decir fíjense ningún bebé del mundo hablaría si nosotros esperáramos a que emergiera la gramática en él nosotros le hablamos al bebé como si el bebé supiera del mismo modo que le hablamos a nuestras mascotas pero el bebé gracias a que le hablamos le damos barajas en un juego del que todavía él no conoce bien las reglas pero ya lo hacemos jugar y como bien sabemos hoy los niños aprenden el habla por su contorno por su modalidad afectiva por su musicalidad ya saben si estamos jugando si los estamos regañando a qué estamos jugando a qué tipo de juego y en el medio el habla parece claro como un guión dramático en una situación que ellos logran captar aunque no logren entender el idioma de la obra de teatro todavía en su literalidad pero ellos lo aprenden en ese contorno en esa atmósfera en esa atmósfera comunicativa es decir el bebé humano logrará hablar gracias a que confiamos y le atribuimos la capacidad de hacerlo pues si no no me harían ha habido casos clínicos de niñas que no hablaban por muchos del mundito aunque hasta los tres no hablaban vamos a ver a la madre y el problema es que vemos que la madre del mundo no le hablaba es cierto esto es un caso clínico y vamos a preguntarle a la madre ¿por qué no le habla usted al mundo? es que no sabe y tenía razón era una madre que tenía cierto problema intelectual no la del mundo ¿no? y se le dio por pensar donde no hay que pensar ¿no? justamente nosotros impensadamente le hablamos a nuestros bebés y eso es muy irracional por un lado por eso es divertido claro y es tan bueno en que no tiene ninguna razón de ser hablar de un bebé que no sabe y justamente por eso habla ¿no? ¿se entiende esta paradoja? si fuéramos constructivistas radicales eso está muy mal ustedes están violentando el desarrollo natural del niño muéstrame la concepción previa sobre la gramática del niño a ver ¿cómo es que me le hablo a estos niños que no tienen ni siquiera discriminación fonológica? no, usted está muy mal usted espéreme a que el niño llegue al estadio de comprensión fonológica ¿no? estoy bromeando ¿no? o sea si fuéramos constructivistas radicales no hablaría ningún niño así como no escribe casi ninguno dicho sea de paso ese efecto en la crianza de que los niños se desarrollan por atribuir mayor capacidad a ellos en verdad y paradojalmente eso los vuelve competentes es decir los tracciona en su desarrollo es lo que cada día ha descrito creo que los desempeños van por delante de la competencia con mucho terror Ángel Rivier lo llamaba efecto abuela ¿por qué? porque claro son las abuelas las que como ya lo señalé antes están destinadas a atribuirles a sus nietos muchas más virtudes y atributos que las que tienen nuestros nietos siempre son para las abuelas los nietos siempre son muchos más brillantes que el resto aprenden antes que el resto saben todo esto antes que el resto por desgracia Ángel no llegó a conocer a sus nietos pero sabían muy bien de este mecanismo comprenden ese mecanismo o sea la abuela es típica la abuela cree siempre que hay mayor capacidad que la que hay y curiosamente ese mecanismo como el desmaternaje es la acción del desarrollo solo por cerrar déjenme un viejo chiste tal vez en la escuela el problema es que en vez de desarrollar un efecto abuela de depositar la confianza en nosotros y en la tribuna más competencias que la que tenemos tal vez desarrolle un efecto suegra es decir desconfía sistemáticamente en nuestras capacidades pero nos queda una esperanza que si hemos escogido bien la mujer podemos transformar a la suegra en la abuela muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.